Hoy visita el campus de los Jerónimos junto a otro obispo de Mozambique y el rector de la Universidad Católica del País Africano para continuar con la colaboración entre la UCAM y esa institución docente, una relación que trabajará en dos líneas. El intercambio de alumnos, o que haya acabado por ejemplo un máster, una licenciatura o un doctoramento, pues entre ambas las universidades se crean condiciones un poco en la línea de Erasmus. Hay también intercambio de profesores. Sobre todo ayuda a Mozambique concretamente, a nuestra Universidad Católica, donde tenemos una falta de profesores, pues imagínense. Destaca Francisco Lerma que en la Universidad Católica de Mozambique no hay suficientes profesores para atender a todas las facultades, sobre todo en Medicina. Se trata de la primera universidad del país que hace 20 años facilitó el acceso de la enseñanza superior a las zonas más pobres. Opción de la Conferencia Episcopal cuando se fundó la universidad, es llevar la enseñanza a las provincias más pobres y carenciadas de la enseñanza superior. Y entonces se han abierto facultades, fuera incluso de las capitales provinciales. La relación entre el Lerma y la UCAM comenzó desde el inicio de la creación de la Católica Murciana. De hecho, el primer libro que publicó la universidad lo escribió él. El primer momento de la universidad, también por conocimiento de las personas que estaban al frente de esta iniciativa, pues eso ha creado una cierta, diríamos, hermandad o fraternidad o, no sé, una colaboración personal con la universidad. Yo llego aquí y pues no, 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 casi en mi casa, no en mi casa porque yo nunca he formado parte de la universidad, de esta universidad, pero con las personas sí. O sea, entonces esa ayuda que sistemáticamente yo he recibido, pues se debe a eso, a este conocimiento personal de los que están al frente de la institución. Este murciano, natural del Palmar y actual obispo del distrito de Gurué, llegó a Mozambique con 27 años en una situación muy difícil para el país. En un ambiente de violencia, de guerra, de guerra por la independencia, y yo estaba en las zonas más difíciles de la guerrilla. Pues llegó la independencia, que es el momento único en un país, cuando se conquista un lugar en la historia, en el concierto de los países, y entonces fue un momento de alegría. Claro, ese momento se vio ofuscado con la revolución marxista-leninista, y el surgir de una nueva guerra. Una situación que ha retrasado muchísimo la evolución del país. Ahora están inmersos en un tiempo de reconstrucción social para restablecer la calma y poder desarrollarse. Una tarea a la que contribuye el obispo desde la diócesis de Gurué, un distrito de más de dos millones de habitantes, con 25 sacerdotes diocesanos. La media de Mozambique, de católicos, de cristianos, está por el 24%, y Gurué supera la media por muchísimo. Estaríamos por un 35%, más o menos, globalmente, o casi 40%. Para el obispo de Gurué, la enseñanza es el pilar para el desarrollo de un país. Por eso está tan comprometido con la implantación de la educación en zonas de tanta pobreza. Un compromiso al que se suma la UCAM.